Móvil de emergencia El fallecido fue identificado por las autoridades con el nombre de Benicio Valladares Romero de 72 años, quien quedó tendido a un lado de la vía al recibir la mortal embestida. Según el reporte en poder de las autoridades, el anciano fue arrollado por un vehículo tipo turismo color gris cuyos ocupantes al observar el cuerpo sin vida aceleraron su marcha para escapar con rumbo desconocido. Testigos manifestaron que el malogrado hombre intentó cruzar por la vía y no se percató que en el momento el automóvil transitaba por la zona. Miembros de la Policía Nacional Preventiva acordonaban la escena mientras la fila de vehículos era interminable. Agentes de la Dirección Policial de Investigación al ser informados del mortal accidente se presentaron al lugar para realizar el trabajo en el reconocimiento legal del cadáver. Esta madrugada, los retos mortales de Valladares Romero permanecían en los fríos depósitos del Centro Médico Forense Capitalino, donde el personal estaba a la espera de sus parientes. Un vehículo tipo turismo fue dejado anoche misteriosamente abandonado en medio de la propia vía sobre el puente Estocolmo cerca del mercado La Isla en Tegucigalpa. La unidad de la marca Nissan con placas PBS 8935, según el sistema de registro, pertenece legalmente a Julio César Aguilar, de quien no se tenían mayores datos. En el interior del vehículo solo se podía apreciar una billetera a color café justamente en el asiento del copiloto. Miembros de la Policía Nacional Preventiva, al ser informados del carro abandonado, se movilizaron de manera rápida al lugar para custodiarlo, mientras llegaban los cuerpos de investigación para realizar la inspección respectiva. Promedio de 19 personas fueron detenidas por agentes de la Policía Nacional Preventiva del barrio Belén en Comayagüela, al infringir la ley con el consumo de bebidas alcohólicas, medida adoptada por el proceso de elecciones primarias. Se conoció que entre los retenidos por las autoridades figura un profesional del derecho que fue sorprendido borracho. Las autoridades recordaron que la sanción por esta falta comprende una detención por 24 horas. Nosotros hemos cumplido con todos los parámetros de la ley y tenemos 19 personas que han sido detenidas por andar en estado de ebriedad, lo cual nosotros nos apegamos siempre cumpliendo nuestro trabajo, brindar la seguridad correspondiente al ciudadano y así hacer que se cumplan las leyes que establece nuestro país. Anoche en el hospital Escuela Universitario se reportó la muerte de un ex agente policial, luego que fue llevado por sus parientes en busca de asistencia médica al tener una complicación en su sistema de salud. El fallecido fue identificado como Alexis Francisco Oyuela Hernández, de 39 años, ex miembro de la Policía Nacional, quien vivía en residencia en Los Olivos de esta capital. Según la información proporcionada, Oyuela Hernández tenía varios días de andar ingiriendo bebidas alcohólicas. En nuestro monitoreo del hospital Escuela Universitario, anoche se reportó el ingreso a la emergencia de un motociclista, luego que sufrió un accidente en su unidad, hecho ocurrido en el anillo periférico. El herido fue identificado como Gerson Josué Lanza, de 27 años, quien presentaba una fractura expuesta al impactar contra un vehículo, según el personal hospitalario. A bordo de una ambulancia del cuerpo de bomberos, el afectado ingresó al centro asistencial en busca de ayuda, donde hoy permanece interno. Finalizamos nuestro recorrido de la noche a bordo de la móvil de emergencia de HSH. Con el apoyo de mi compañero Francisco Quirós y las imágenes de Omar Solórzano, le deseamos buenos días. Móvil de emergencia Móvil de emergencia